Hola, aquí está, hola, aquí el reportero Nikon, desde el centro comercial de Artea, aquí retransmisión en directo. Tenemos el profesor de Sonos Amenar, la poquitita está enferma, la vasco, como podéis ver, su cara es conviviente. Creo que esto ha hecho como dicho, la de la serie de la cuarta parte. ¿Un comentario? ¿Un comentario? Y aquí tenemos al señor Yudo, que va a intentar hacer un nightmare. El doctor, ¿qué tal? Muy chungo, muy chungo. ¿Va a ser usted el culo pollo? Hombre. El culo que río yo. Bueno, pues, mucha suerte. ¡Qué le hagan fan! ¡Qué le hagan fan! ¡Viva! 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 Vemos como nuestro participante en el video está teniendo dificultades en el proceso de esta canción, ya la vamos a ver, pongo el turn para ver el culo, sesión de pataleo, sonido en el puesto. Solo el asked do, pongo el turn para ver el culo y solo la se ve a llegar con el culo. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Dale vive. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh! Ha terminado, ha terminado bien. Damos el resultado, señores. A veces España llega a cuartos. ¡Oh! ¡Es una fantastic! Bueno, y aquí no está quitando el de la pelea. ¡No! 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 ¡No!